Hola chicos, el canal de Juguete de Sammy, yo soy Sammy, yo soy el autor de esta historia, en el video de hoy vamos a estar haciendo la historia de Pennywise. Bueno, empecemos. Y aquí en la historia, primero más a todos, no se olviden de ver la película, no hay que ver si estima y la mamá y la niña. Bueno, empecemos. Está mi barquito, muy bonito, voy a andar con él, voy a andar con él. ¡Mi barquito! ¡No! ¡Mi barquito! ¡Sofi, sal! ¡Ah! ¡Ah! Espera, pero me tienes que empezar, sal, y me tienes que empezar a decir cosas, las cosas. ¡No! ¡Oh, el colabito! ¡Ah! Como que saliste un poquito de la canta de plaza. ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién eres? Soy yo el payaso bailarín. Pero mi mamá dice que no puedo hablar con extraños. Yo no soy el extraño, soy el payaso bailarín. ¿Y qué haces aquí, payaso bailarín? ¿Y qué es tu casa? Pues nada. ¿Quieres pedir? Yo tengo una cosa. Sí. Sí, sí. ¿Y mi barquito? Y lo que va a decir el payaso es para volver al niño un día. Y que me estaba volviendo un nuevo. ¡No, no, no! ¡Ja! Sonido de ruido. La pregunta... Porco, papa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.